Venimos insistiendo en la necesidad de adaptar las leyes al contexto, a las necesidades y a las perspectivas del mundo rural. El proyecto de ley que pasó por el Congreso ha sido enmendado en el Senado con desigual acierto desde nuestra perspectiva. Ya mostramos allí nuestro rechazo a la enmienda que presentó el PSOE para prohibir la quema de restos vegetales de los huertos, a pesar de que se había retirado la prohibición en la tramitación de esta nueva ley de gestión de la PAC en el Congreso. Enmienda que finalmente fue aprobada por la Cámara Alta como nueva disposición final undécima y que solicitamos que no sea apoyada. A pesar de las especificaciones que se pretenden introducir en relación con la quema de residuos agrarios en microexplotaciones, entendemos que la redacción no aporta seguridad jurídica, porque en ella caben interpretaciones distintas acerca de estas prácticas para dar soporte a decisiones de carácter administrativo que deberán adoptar luego las comunidades autónomas. Mientras los que los agricultores, con el texto de la ley, desconocen realmente cuál debe ser su modo de proceder al respecto, qué razones justifican las restricciones de estas prácticas o cómo llevar el día a día el reciclado mediante el tratamiento biológico de la materia orgánica. Por ejemplo, ¿hace falta ser agricultor reconocido legalmente para poder quemar los restos o no? ¿Cuál es el límite legal de pequeñas y microexplotaciones acrarias? ¿Se refiere a los huertos? ¿A las explotaciones inferiores a una hectárea? ¿Cuál es el límite de superficie que queda dispensada de esta regulación? ¿Es justo abrir la posibilidad de sancionar a los hortelanos por quemar estos restos? ¿No sería más adecuado que la ley que prioriza el reciclado de los restos vegetales mediante tratamiento biológico de la materia orgánica abriese un periodo para poder difundir e interiorizar esta práctica? ¿Se ha considerado al adoptar esta posición que el mismo agricultor, mediante sus cultivos y el crecimiento ordenado de plantaciones agrícolas, ha contribuido ya previamente a fijar CO2? Por otro lado, ¿se ha valorado el mayor impacto, si es necesario, del transporte de los residuos a una cierta distancia del huerto o de la microexplotación y la destrucción mecánica de restos utilizando máquina que consume gasóleo? ¿O del mismo modo, hace falta aportar un informe técnico de parte para decir que hay riesgo fitosanitario? En fin, se evidencia una vez más que muchas personas que redactan las leyes lo hacen desde un despacho en Madrid o en Bruselas y están muy alejados de la realidad social del mundo rural.